Gracias a quienes están comentando aquí en Ideas de Negocios, les mando un fuerte abrazo, bienvenidos a este podcast que nos está escuchando a través de esta repetición. Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios. Hoy me encuentro en una entrevista interesante con Luis Reis, él es el director de crecimiento de operaciones internacionales de Bionexo. Vamos a aprender de esta firma líder, pues cómo potenciar, cómo potenciar nuestro negocio dentro del e-commerce y te recibo con muchísimo gusto Luis, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes y a sus espectadores mando mi fuerte abrazo desde Brasil, de donde estoy hablando hoy. Ah, perfecto, un fuerte abrazo hasta Brasil. Pues permíteme Luis agradecer a las personas que ya están conectadas, que nos están viendo, por ejemplo veo a Nayadira, muchas gracias por estar comentando, Elia Ríos, María Parra, Tania Barrera, Lauro González, Ana Ayadira, muchas gracias. Vamos a ver si tienen algunas dudas del tema de comercio electrónico. Aquí tenemos una firma que es líder, fíjense que Bionexo es una firma que conecta más de dos mil instituciones de salud públicas y privadas con quince mil proveedores, los conecta, bueno, ellos con proveedores de medicamentos y suministros hospitalarios. ¿En dónde opera Argentina? Brasil, Colombia, México y actualmente emplea a quinientas personas. Y mi estimado Luis, pues en esta nueva dinámica de entrevistas, ¿qué te parece si nos compartes? En dos minutitos sonará una alarma ahí cuando lleguemos al tiempo, pero ¿nos podrías dar más datos, crecimiento, cómo está la empresa, cuándo llegó a México? Adelante. Perfecto. Dale. Bueno, la compañía es una empresa de tecnología que ofrece a través de un modelo SAS, Software as a Service, ¿sí? Soluciones digitales hadas en la nube para toda la cadena de valor hospitalaria, ¿sí? Nosotros tenemos, ingresamos en el mercado de una manera muy parecida con que la tecnología vive hoy, ¿sí? Éramos en dos mil y veinte, en dos mil, año dos mil, una compañía que era una startup. Ya teníamos nuestros negocios en nube, ¿sí? Y ya teníamos una comunidad que se relacionaba, ¿sí? De manera digital. O sea, una red social de negocios donde el proveedor tenía acceso a los compradores y lo revés igual, ¿sí? Querían comprar, tenían acceso a los proveedores de manera digital, ¿sí? Hemos desarrollado un ecosistema digital que conecta directamente a esos compradores a los proveedores de medicamentos e insumos para descartables, todos los insumos para hospitales, ¿sí? Entonces, Bionexo, yo puedo decir que es protagonista en la transformación digital en la salud, ¿sí? Hemos revolucionado la industria con soluciones digitales que llevan el abastecimiento al otro nivel. Podemos lograr que el 100% de las instituciones de salud y los proveedores realicen sus transacciones a través de nuestra plataforma. Sobraron algunos minutitos, si quieres. Exacto. Me parece perfecto. ¿Alme más preguntas? Sí, justamente pasemos a la siguiente pregunta que quisiera hacerte. Bueno, ahí tenemos algunos minutitos más, dos minutitos más. La pregunta es, mi estimado, es... Son varias. A ver. Número uno, ¿cuál es el país de origen? Número dos, ¿cuál es el crecimiento que tuvieron el año previo? Otro es la expectativa de crecimiento para este año. También, ¿cuántos empleados? Bueno, yo había mencionado una cifra, pero tal vez la cifra actualizada. Y si me podrías, como resumir en una frase o en pocas palabras, ¿cuál es el servicio que hace la empresa? Con todo esto que ya me explicabas, resumiéndolo, ¿qué nos dirías? Y adelante, tenemos otros dos minutitos. Perfecto. Bueno, a ver. Nosotros podemos decir que fue una iniciativa que empezó en Brasil y Argentina al mismo tiempo, ¿sí? Nosotros desarrollamos nuestro movimiento, nuestro modelo de negocio en estos dos países. Empezamos con poquísima gente, ¿sí? Empezando con la tecnología, contratando a los servidores externos, ¿sí? Y hoy ya llegamos a distintos colaboradores en esos cuatro países, Argentina, Brasil, Colombia y México, donde hoy estamos desarrollando nuestro trabajo. Bueno, puedo decir también que nuestro negocio movimenta para el rubro de la salud y hospitalaria más de 2.000 millones de dólares por año, ¿sí? Entonces, esto que torna atractivo a los proveedores estar ahí, haciendo mejor propuestas, reduciendo el co de su equipo de ventas, porque tiene un alcance más grande, e ingresa en los hospitales que tienen la necesidad digital. Y los hospitales demuestran la necesidad que tienen que comprar también de manera digital, ¿sí? Queda eficiente y con muchísima transparencia, porque es una herramienta que promueve una auditoría permanente, ¿sí? Entonces, que podría resumir que somos un marketplace fiscalizado en el área de la salud. Excelente, gracias, Luis Reis. La siguiente pregunta, ahora sí. ¿Y el tiempo? Estoy siguiendo. Sí, ¿eh? Estoy siguiendo el tiempo. Te agradezco esa puntualidad excelente. Y permíteme decirte que nos están saludando de varios países. Se ve que Bionexo tiene fuerza en varios países. Gracias, para empezar, a Josefina Graciela, Elia Ríos, Ana Yadira, que saludan, Mariel Medina, Lauro González, Tania Barrera dice, buenas tardes, David, un gusto verte. Y qué buena información. María Parra dice, saludos desde Colombia. Elia Ríos también dice, saludos, Luis. Ana Yadira, saludos. Mariel Medina. Andrea dice, saludos desde Buenos Aires. Diana Villegas de Estafeta, aquí en México. Saludos, Luis. Gracias a todos, Josefina. Bueno, me quedo ahí en Diana Villegas. Y en un momento más leo sus mensajes. Ahora sí, querida audiencia, estimado Luis, vamos a pasar a un tema. Bionexo, una empresa líder en el tema de comercio electrónico dentro del sector salud, creo que nos puede dar muy buenas recomendaciones. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo funciona el comercio electrónico? A diferencia del comercio tradicional, estimado Luis, nos podrías dar tres claves sencillas para saber cómo es esta dinámica. Adelante. Antes, por favor, me permita saludar a todas estas personas que están nos dando sus saludos también. Es un gusto poder hablar en una red tan importante con este alcance que vos promueve en tecnología. Entonces, me gustaría hacer este agradecimiento y saludar a todos los que están nos escuchando. ¿Está bien? Excelente. Bueno, te cuento. Ya había anticipado un poco, ¿sí? La eficiencia de la gestión, ¿sí? Es algo que nosotros podemos destacar en la relación digital, en el comercio electrónico de una manera general. Sea el B2B, B2C, o sea Business to Business, o el propio consumidor que haga sus compras. Entonces, es una forma eficiente de gestionar sus compras con seguridad. Hay un alcance de más proveedores, ¿sí? Que estos proveedores no necesitan estar en su región para que vos puedas hacer negocios con ellos, ¿sí? Y los proveedores a distancia que también alcancen sus clientes sin tener que estar en la región, ¿sí? Entonces, eficiencia de gestión, alcance y también la transparencia que es el pilar principal de Bionexo, ¿sí? Siempre tuvimos como nuestro propósito llevar transparencia a las instituciones de salud, a los proveedores, para que puedan se relacionar de una manera más eficaz, efectiva, ¿sí? Y hacer los negocios de una manera transparentada, ¿sí? Excelente. Bueno, puedo destacar también, ¿sí? Además de estas características, ¿sí? Nosotros tuvimos un destaque, aprovechando los 20 segundos que tengo, un destaque muy importante en la pandemia, ¿sí? En este momento de pandemia, que los, nuestros clientes no sufrieron tanto con los desabastecimientos, con precios, con ventas, porque tenían esta solución digital. Bueno, estoy en el tiempo. Luis, gracias por entrar en esta dinámica. Y la siguiente pregunta, ¿qué le está pareciendo? ¿Qué dudas tienen ustedes? ¿Qué nos puede aportar Bionexo dentro del comercio electrónico? Yo quisiera preguntarte, estimado Luis, ¿cómo detectar una necesidad en el mercado? ¿Cómo surgieron ustedes detectando esta necesidad? Pero, sobre todo, ¿qué características? Porque podemos ofrecer una solución, pero podemos perdernos en el intento. ¿Qué ha construido a Bionexo, que no solo ofrece o no solo satisface una necesidad, sino además de esto que nos dices eficiencia, alcance y transparencia? ¿Qué otras características tienen ustedes que los hacen, pues, destacar? Bueno, yo puedo decir que el mercado de salud siempre tuvo muchas tecnologías, inversiones en tecnología en la área esencial, ¿sí? La área que presta servicio de salud y muchas veces una mala gestión, ¿sí? En su cadena de suministros y que es responsable por 30% de los gastos de los hospitales hoy, ¿sí? Entonces, esto nos llamó la atención, ¿sí? Nosotros tuvimos en nuestra formación, la mayoría de los ejecutivos en la área hospitalaria, ¿sí? Entonces, nosotros entendemos que esta transición, esta modernización, esta transformación digital que tanto se habla hoy, que nosotros empezamos a hacer para los hospitales desde el año 2000. Entonces, la idea era modernizar, optimizar los resultados de las instituciones de salud, que en su gran teoría siempre cerraba el mes en rojo sus cuentas, ¿sí? Esto es muy común en la salud, sino tiene las cuentas bien cuidadas, bien acompañadas, ¿sí? Y sufren pérdidas económicas, financieras, por cuenta de los gastos con la salud y los pagos que reciben las instituciones hospitalarias. Entonces, nuestra propuesta fue justo traer más gestión y la disrupción digital que estamos promoviendo desde 2000. Perfecto. Perfecto. Disrupción digital. Entonces, ustedes vieron cómo optimizar, cómo modernizar este sector. Y hacia allá voy, cómo dentro de un sector, a mí me ha tocado cubrir la industria farmacéutica, el sector salud, Luis, y es un sector que es cerrado, digamos, de alguna forma, porque no puede hacerse publicidad de los medicamentos, porque se basa mucho en la confianza. ¿Ustedes cómo han hecho para seguir formando alianzas, para vender más, cómo dentro de un entorno tecnológico, que el sector salud también a veces como que hay retos en este tema? Bueno, la pregunta sería, o tu consejo aquí sería, ¿qué estrategias nos das para darnos a conocer, para vender más a través del comercio electrónico, a pesar de que el entorno sea retador? Buenísimo. Bueno, la transformación digital es inevitable sea a las personas en la vida cotidiana o a las organizaciones. Entonces, es un mecanismo que nosotros llevamos a esta industria de salud que en nuestra plataforma contamos con los principales distribuidores de cada uno de los países que estamos presentes. Las industrias multinacionales están ahí dentro de Bionexo haciendo sus ventas. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan de seguridad sanitaria, necesitan de tener seguridad de negocios, y hoy tienen que llevar de una manera muy rápida las ofertas a los hospitales. Sus lanzamientos, sus nuevas moléculas que surgen, tienen que ser ágiles. Entonces, en un mercado de más de 2.500 hospitales en México, nosotros estamos cerca de 100 instituciones que compran a través de Bionexo. Puedo citar instituciones que son consorradas al consorcio mexicano de hospitales. Entonces, los proveedores tienen las oportunidades de llegar a estos compradores de una manera más transparentes, ¿sí? De una manera más efectiva. Que hagan buenos negocios, porque las dos puntas están precalificadas cuando están dentro de Bionexo. Y los negocios son hechos entre ellos. Nosotros no interferimos en la negociación, ni tampoco somos comisionados porque venden los proveedores. Nuestro interés es que lleguen los ítems por las mejores condiciones comerciales para que se preste un buen servicio de salud. Este es nuestro compromiso social de crear mejores conexiones para una salud mejor. No, está perfecto, no te preocupes, es solo una guía, querido Luis. Permíteme leerte un poco de los comentarios. Dice Grace Sandoval del sitio Empowering Grace. Siempre lo he dicho, estoy convencida de que la digitalización es el futuro de los negocios que no piensen en esto. Los negocios que no piensen en esto están destinados al olvido. Gracias por el comentario. Dice, estoy de acuerdo con Luis Reis. La eficiencia, alcance y transparencia como ventajas del comercio electrónico. Muchas gracias, mi querida Grace, por el comentario. Arely, Lauro también. Y vamos con la última pregunta con Luis Reis, director de crecimiento de operaciones internacionales en Bionexo. Luis, tenemos una empresa, tenemos un negocio nosotros. La pregunta sería, ¿cómo detectar áreas de potencial crecimiento? Sobre todo, tú que eres experto en el sector salud, ahí donde hay oportunidades, ¿cómo crecer en este mercado en México? ¿Qué están viendo ustedes hacia adelante? Y bueno, adelante. Bueno, hoy una característica de las compañías es que sean transformadoras, que acompañen los movimientos, las evoluciones del mercado, del seguimiento, y que hagan las inversiones correctas, que acompañen estas tendencias. Hoy hablamos mucho de compañías exponenciales que se transforman, crecen, porque están mirando el mercado en sus necesidades. Hoy nosotros no podemos atender al cliente, principalmente en la prestación de servicio, como nosotros, de acuerdo con nuestro interés. Tenemos que sí o sí poner al cliente al centro, entender sus necesidades, sus dolores, sus ansias, perdona, mi español a veces falta. Es perfecto, es muy bueno. Perdón. Bueno, entonces yo puedo decir que el cliente tiene que ser escuchado, tiene que ser observado, y cada vez más trabajamos con él en el centro de nuestro negocio. Entonces, creo que las compañías que no están pensando de esta manera, que no están observando las necesidades del cliente, nos están ofreciendo servicios de costos, de gastos accesibles, y efectivos, están con los tiempos contados. Entonces, esto es que podría hoy decirte ese sentido. Espero que pueda... No, mi estimado Luis, me llama la atención esto, audiencia, gracias, queridos amigos, por comentar. Veo que dice Tania Barrera, la digitalización es fundamental en el mundo, es híbrido. Y dice Anayadira, excelente, que vayan por la modernización. Oigan, pues, me quedo mucho con esto, hay que atender las necesidades del cliente, ponerlo en el centro con gastos accesibles, y también ser efectivos. Interesante. Gracias, Andrea, también que nos dice, muy importante, la customer centricity, el enfoque en el cliente, dice, escuchar y mirar al cliente. Pues, Luis Reis, director de crecimiento de operaciones internacionales de Bionexo, ha sido un placer estar contigo, que nos des estos consejos. Se nos acabó el tiempo, pero te esperamos pronto por aquí, que tengas muy buena tarde. El placer fue mío, y estoy a disposición siempre que necesiten que me llamen. Un fuerte abrazo a todos, especial a ti. Fuerte abrazo hasta Brasil, a mi estimado Luis Reis, pues, ¿qué les parece esta entrevista excelente, yo creo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.